La profesora Andrea Noailles es la directora del Colegio Informático San Juan de Vera. Compartimos una iniciativa en conjunto que tuvo a varios colegios privados como partícipes. Sí, es fundamental. O sea, tenemos que los docentes, los que estamos en el aula, estar en condiciones de estar frente a nuestros alumnos. Alumnos que requieren, que nos exigen, que no les sirve la educación que tuvimos en nuestros momentos y que necesitan de aulas activas y aulas y contenidos que les permitan trabajar y desarrollarse, ¿no? Y interesarse por lo nuevo, para descubrir. Esa es la idea. ¿Y esto cómo se hace, Andrea? Mira, en realidad nos juntamos un grupo de colegios y resolvimos comenzar estas capacitaciones y, bueno, la primera experiencia fue traerla a Laura Lewin, conocidísima capacitadora por su experiencia y, sobre todo, por cómo manifiesta lo que es trabajar hoy en el aula. Así que, bueno, ayer, el día viernes, estuvimos con ella, pero todo el equipo de directivos de las instituciones y trabajamos lo que es trabajar en equipo, justamente, lo que significa ser un líder de un equipo, liderar un equipo y de los roles que debe cumplir cada uno de los miembros que conforma un equipo de trabajo. ¿Juntos es mejor? Por supuesto, y llegamos a más y vemos que el trabajo se puede hacer con eficiencia, con eficacia. Y, bueno, la idea es esa, poder seguir creciendo. No solamente exigir a los docentes que se capaciten, sino nosotros, como directivos, capacitarnos para saber cuál es nuestra función y cómo poder manejar todo ese grupo de gente es para que realmente llegue al alumno lo que nosotros queremos que llegue y cómo llegue de alguna manera. Ayer los directivos, hoy los docentes de esos distintos colegios privados que armaron esta iniciativa. Exacto, hoy estamos todos. Y, bueno, ¿qué vamos a trabajar? La disciplina inteligente. Ya no existe más eso, callate, sentate, no molestes. No, hoy hay que trabajar de otra manera. Los chicos necesitan ser realmente motivados y que un docente que esté plantado al frente de un aula trabaje en forma interactiva con ellos, que ellos se sientan partícipes de su aprendizaje. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos tiene hoy Laura Lewin para decirnos, bueno, cómo ser inteligentes para que con disciplina podamos estar en el aula con ellos, con nuestros alumnos y que esto sea maravilloso, el aprendizaje sea realmente algo maravilloso. Andrea, gracias. Gracias a ustedes por estar siempre y, bueno, la idea es esa, crecer, crecer junto a nuestros alumnos y dar lo mejor, educación de calidad.